La FAO se siente honrada de haber tenido la oportunidad de facilitar la identificación de esta cooperación mediante la cual ambas ciudades cumplen los compromisos que suscribieron en el Pacto Alimentario Urbano de Milán. Y aquí estamos nuevamente, como dije, para poder estrechar nuestros lazos y poder servir los ejemplos de esta gran ciudad, aplicarlos también en nuestra ciudad. Pero este es un compromiso de todos, esto no se logra con una sola persona, esto se logra trabajando en equipo. Esas son las maneras de poder sacar adelante una ciudad o un país. Estaremos replicando nuestros comedores comunitarios en Honduras y nos da mucho gusto que sea Honduras, que sea una ciudad de prácticamente 8 millones de habitantes como lo es Tegucigalpa, en donde esta práctica de la Ciudad de México encuentre un referente de comunicación y de cooperación y va a ser una retroalimentación muy importante para nosotros. ¡Gracias!